Mejor sigue disfrutando con nosotras en Minas al Poder Oigan, ¿les ha pasado que una amiga de ustedes termina con alguien? Y a uno le caía pésimo ese hueón Entonces aprovecháis de decirle al tiro Bueno, menos mal, ¿sabéis qué? Olía mal Era súper ahueonao y además siempre me joteaba, ¿cachai? Y te liberáis y a los dos días la tonta vuelve Y ya fuiste sincera, entonces como, ¿sabéis qué? O sea, igual mejor ahueonao en mano que cien volando, ¿cachai? El estilo de ser cochino es la raja Y a mí me jotean todos, así que no te preocupéis Esperemos que no nos pase eso con la siguiente comediante, Valentina Zaini ¿Por qué de qué dices en mí? ¿Por qué no me esperaste? ¿Te he enojado? Dame un besito No me voy a dejar así, quiero vomitar Me duele la guatita Soy como la Crystal Te voy a decir una cosa, pero escúchame bien porque no sé si puedo decirte dos Siento que te tengo muchas ganas ¡Oh! Cállate esta canción, me encanta Si necesitas reggaeton, ¡dale! ¡Dale, dale, reggaeton! ¡Disfome! Es la noche más linda que he visto en mi vida Y tú la querés cagar porque le di un beso a otro huevón ¿A qué le importa? Mi amor fue sin lengua Este es de que todos me miraban, me di a la raja Soy seca pa'l limbo Tú sabés que tengo buena flexibilidad ¿De verdad querés que me baje? ¿Cuánto? ¿Dónde estamos? Ay, me querés llegar por otro lado Y te estoy haciéndole enojado Vamos, vamos, voy a ser alojo Ahí está la Vale, no está la Vale Mi amor, mi amor Esta no es mi cartera Yo no uso tequita Pachamámica Tengo demasiada pena ¡Oh, perdón! ¡Galiela! Siempre junto Pobre que te vayas poniéndole me gusta a otra mina ¡Pobre! Hola Buenas noches Yo les quiero agradecer plenamente que estén acá De verdad que ahora que estoy con ustedes me siento súper bien En verdad estoy pa' la cagada Es que en verdad Chao la mala cueva que tengo Me patearon Y en verdad estoy súper bien O sea, siento que igual mañana voy a ir a entrenar sí o sí Hay que separar las cosas Y en el fondo Hay que saber cuando uno pone un punto y una coma Eso es súper importante Lo digo por la caro también Que le pasó la semana pasada No sé lo que pasó Como que nos fuimos a Zapa A un matri Ay, ahora como que me acordé Me llevo demasiada pena Como que lo visualicé Me dio demasiada pena Pero no voy a llorar No voy a llorar porque siento que es demasiado importante estar tranquila Y tener la capacidad de cerrar los ciclos Eso yo creo que es lo más importante En serio La cuestión es que obvio Él estaba un poco distante Pero estábamos súper bien O sea, anduvimos a caballo Y en el fondo Llegó su súper amigo José Miguel Cox de Croacia La cagó la foto En verdad Y después de eso Se fueron al chiringuito Hablaron demasiado Onda Yo creo que fue más de un pisco sour Obvio Yo en verdad No sabía que me iba a patear en el matri Como que no me lo imaginé nunca Igual caché que estaba un poquito distante No me miraba mucho Era como que yo lo trataba de buscar así Y como que miraba para el lado Estaba como en otra Y además que me llama demasiado la atención Porque él es full tierno Es acuario Los acuarios son demasiado tiernos En serio Y después como que de la nada Estábamos en el matrimonio Y estábamos Bailando la canción que más nos gusta Que es Calvary's When I met you in the summer Y acá quedó la cagada De verdad que mi cabeza se murió Porque es lo típico O sea, tenía que hacer un paso mínimo Yo hago lo de siempre como When I met you in the summer Y él tenía que hacer esto Y no lo hizo Y en ese momento te juro, pancha Que acá sentí la pelota de nieve De verdad Después de eso Como que me convertí en En la novia de relatos salvajes Como que me transformé Y lo que le quería decir Pero en verdad era ¿Vos creís que yo no me doy cuenta Que andáis chicoteando los caracoles en otro lado? ¿Vos creís que yo soy hueona Que no me ando dando cuenta Que te estáis poniendo igual Que tu primo el Mario con la Lesslie? Mentiendole todo el rato ¿Vos creís que yo soy qué hueá? ¿Vos creís que yo no me he dado cuenta Que no me andáis mirando como antes? Y después de eso Como que me apagué Onda en off Y se acerca Súper piola Y me dice ¿Sabís que vale? Yo siento que Que en verdad tenemos como que terminar No lo estoy pasando muy bien contigo Siento que Que te estoy como cagando la onda Tú eras una mina súper buena Merecí estar con alguien En la raja Yo no estoy bien Y de verdad te quiero pedir perdón Si no hice el paso En verdad no me nació Bueno de verdad La pelota de nieve Creció demasiada onda De valle nevado Las termas de Estillán De una Y yo captando cero Me sentí heavy Como que me acordé cuando nací Porque yo abrí los ojitos al tiro Como que después me sentí demasiado sola Como no sé En el 3100 de la parva Tomándome un pisco sour de menta frozen Me sentí pésimo Como cuando vaya a comer sushi Y no tienen salsa unagi O cuando estáis en el Margot En ese restaurante típico Y te dicen que no hay flan de caluga De verdad que después de eso Yo me fui a la barra de una Me pedí 10 Jägger Bomb No sé si los conocen Los que tienen como Jägger con champaña Bueno no me los dieron con Demisex Me los dieron con Brut Por eso que quedé demasiado arriba de la pelota Y me puse como esta gente Que fuma apitos de marihuana medicinales Que se les pone como en la boca así Como seco Y en verdad yo le había dicho Que por qué no se compran Birch Bees El brillito de la vejita Que tiene como aceite de granada Y es demasiado simple Que se les pase ¿Castai? Después de eso no me acuerdo de nada Como que apagué tele Me desperté en la van Con toda la gente mirándome raro Y yo tratando de hacerla demasiado piola Y me miraban Y yo no podía hablar Entonces lo único que me acordaba Es que se me había perdido La chaqueta La cartera Y decía ¿Habéis visto mi chaqueta? Una con dos mangas Con botones Y una cartera Como media negra Me miraban con cara rara Y yo les tenía que transferir Porque obviamente que nos vinimos en Uber Después del matrimonio Y yo les decía como Yo les juro que te voy a transferir Todo cuando llegue Lo que pasa es que tengo yoga Mañana temprano Y ya desde las doce Yo les voy a transferir Me dejé muerta vergüenza Menos mal me abrió mi mamá En mi casa Y me mira Yo me pongo a llorar Cuando uno visualiza Como va a llorar Y en verdad a mi me da vergüenza Ponerme a llorar Porque me pongo super fea Como que se me deforma la cara Es como Cuando lloráis demasiado mal Y me empezaba a desahogar Me empezaba a desahogar Hasta que me dio demasiada rabia Porque mi mamá se veía horrible llorando Entonces lo encontré Como demasiada falta de respeto Y me dio demasiada pena de nuevo Y al final como que le dije Ya mamá ¿En verdad qué hago? Acá estoy me patió este weón Estoy demasiado mal ¿Sabés qué? Dale filo Ándate igual a San Pedro Atacama Al sudeste Y yo en verdad Y como que dije Ya igual San Pedro Atacama A la raja Porque siempre me han gustado Las llamas Esos animalitos como café Pero igual Onda a irme al sudeste Lo encuentro buenísimo Porque veinticuatro horas En aviones Como cerrar un ciclo grande Pero dentro de Siento que les quiero agradecer Demasiado en serio Que Que sientan que ahora Yo voy a salir de una manera distinta A la que le entré Y esto fue gracias a ustedes Por ser mis amigas siempre Y estar acompañándome De verdad Muchas gracias Karol Gracias ¿Ustedes tienen alguna amiga Que siempre quiere ser más que ustedes? Sí Desesperante que uno le dice así como Ay amiga me duele la cabeza No a mí me duele la cabeza Onda a nivel tumor Y uno así como Amiga me compré un viaje Para irme de vacaciones No para Yo sí que me compré un viaje Un crucero a las Bahamas ¿Y tú? No yo me compré pasajes en bus Para ir al Tabito Con ustedes La simpatiquísima Ingrid Parra Me encanta ¿Cómo están chiquilla? Bien ¿Quién quería copete? Yo Voy a ser mi primero Ay salud salud Alegría alegría Limpiaron toda esta cuestión Pero quiero la caga igual Ya ¿Quién quiere? Con una condición Tenéis que repartir Tuvales la botella Y cuando te enfoquen Tú la escondís Ya Ya ven Toma ¿Qué voy? Sí pues tenéis que venirnos a bajar Yo si mira que usted me destaco Aquí tengo Tengo que convidar ¿En serio? Tenéis que convidar Y cuando digo un chiste Tú te reís Ahora sí Es que yo les quiero contar una cosa En mi juventud Tampoco estoy tan vieja Pero en mi juventud Yo pololeé con un gallo Treinta años mayor que yo No te estoy hueviando Es cierto Treinta años mayor que yo Yo tenía veintidós Y él tenía cincuenta y dos Ahí me di cuenta que Chile es un país machista Porque pasa esto mismo A él le decían Campeón Vamos campeón Estáis con una de veinte Estáis con una de veinte Campeón Y a una que le dicen Estáis hueando Estáis con un tata ¿Tenéis problemas con tu papá? No tenís papá Te lo dicen Pero a mí no me importó Porque yo al tiro pensé ¿Cómo la Cecilia Boloco? La Cecilia Boloco se enamoró de Menem ¿Cómo yo no me voy a poder enamorar de él? Yo también tengo el tránsito lento ¿Qué estás diciendo? Eso sí La Cecilia fue visionaria Porque ella se preocupó de tener un heredero Se preocupó de tener la casa propia Se preocupó de tener una manutención Hasta el fin de sus días En verdad yo soy como la versión pobre de la Cecilia Boloco Porque yo Te lo juro Te lo juro Te lo juro Yo fui reina Pero del pre-universitario Eso no es la cuenta Yo también tenía a mí Forever Young Pero él no tenía ni uno No tenía ni uno Era hippie y vivía en la comunidad ecológica Tú también vivías en la comunidad ecológica Pero yo como estaba enamorada Me fui a vivir a la comunidad ecológica Mierda Andaba a pasar incienso Pasar incienso Me levantaba a las 5 de la mañana Porque había que levantarse y saludar al sol Ni que se fuera a pagar esa cementa hueapo Si es cierto ¿Ropa? ¿Qué es la ropa? La ropa es una estructura impuesta por esta sociedad En que estamos viviendo Una sociedad represiva Yo uso una falda Ancha Y una corona de flores Porque la Ingrid Mística Tenía su propio jardín Tenía la corona de flores Y también me creía agricultora Eso sí Todo el día yo estaba ahí trabajando en el huerto Trabajando en la tierra En la siembra Yo cocinaba con los Are Krishna Are, Are Are Krishna Krishna, Krishna Rama, Rama ¿Viste que me las sé? Yo cocinaba pan de amor Tomaba agüita de la vida Y cocinaba soyapletos Me quedan súper buenos Pero el hombre en cuestión Usaba colita de caballo Tenía el pelo canoso Tocaba flauta dulce Y ¿saben qué más hacía? Pintaba mandalas Era seco Era seco Pintaba mandalas Te lo juro Ese huevón Era el elegido Y te juro Que cerraba los ojos Y se ponía a colorear el mandala Y no se salía de las líneas El huevón era seco Cinco años de misticismo Lo único que yo quería Era reforestar la patagonia Salvar a las ballenas Fumar verde O sea Comer verde Pero me aburrí Me aburrí el hipismo ¿Qué es esa huevada de la comunidad? Esa huevada era más parecida a un cité Lleno de hippie Hippie chic eso sí No era cualquier chiqui Pasados a onda Pero oliendo a pota igual Pero al final El viejo era bien rico Era rico Exquisito Divertido Tiraba bien Era primo hermano El huevón que inventó el kamasutra Te lo juro Pero él Ya tenía Su vida resuelta Ya no quería Seguir una vida nueva conmigo No le interesaba Si es cierto Yo me quería casar Él ya se había divorciado tres veces Yo quería tener hijo Él ya tenía cinco hijos Y todos eran mayores que yo Y ya estaban en la universidad Yo tenía 22 nomás todavía ¿Para qué me metía ahí? Ese fue el problema ¿Saben lo que pasa? Es que yo Me di cuenta que No quiero el príncipe azul No me interesa el príncipe azul No me interesa Asfixiar a ese huevón Hasta que se ponga azul Yo lo que quiero chiquilla Es ese príncipe multicolor Ese huevón que tú lo puedes bañar En 20 tarros de pintura Y te va a decir que sí Porque te quiere Y solamente Quiere hacerte feliz Ese es el hombre Que yo Me merezco He dicho Buenas noches Voy a saludar al señor sol Al un flau Señor sol Ay, parecía llover Ay, qué frío Es un chanchito chico Mi amor, ¿cuándo me va a presentar a su mamá? Se murió Ah, ¿se murió? No, sí sabía ¿Vos creí que yo nací ayer? Era para ir a dejarle flores nada más Dios es amor Mi amor, mi amor Mi amor, ¿qué te pasó? Mírame Otros dedos Te dio un aire La asiática ¿Quieres que te pegue el tanque de oxígeno? Yoga, mi hijita, yoga Estoy haciendo yoga yo ¿Qué desconsiderado de tu parte? ¿Por qué no me avisáis? ¿Por qué no ponía un letrero Algún costeo que diga Estoy haciendo yoga? ¿Estúpido? Mi amor Tú me invitaron al primer encuentro de surf De la luna creciente en Pichilemo Igual no es necesario que tú hagas surf No, porque para ti va a haber otro tipo de actividades Como el bingo Lotería La pizca milagrosa El moque Mi amor No tienes que dejar de usar tu descuento a la tercera edad ¿Por qué? Porque yo ya pago estudiante Y si los dos empezamos a pagar con descuento El Transantiago se va a ir a la mierda Y nosotros tenemos que pensar en el futuro de nuestro país Escuchamos por ahí Yo creo que ustedes también Que para solucionar el problema de las AFP Los viejitos debían trabajar Una solución genial Que nosotros agarramos Y contratamos a una viejita ¿Cachai? Y la vamos a hacer trabajar hasta que tenga 110 años Y ahí puedas jubilar Porque esa edad hasta la raja va a empezar la vida Con ustedes, Hortensia Salvaje ¿Cómo están, mi guachita? ¡Eso, vamos a jugar esto por la clienta, pues! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! Ahí sí, pues Yo también estoy muy bien, chiquillas De verdad Nunca creí Que me iban a invitar a otro programa acá De verdad, chiquillas Es que con tanta tontera que hablé Me fui un poco al chancho la vez pasada Manza, patada que dejamos Me sentí como cuando te invitan a la casa del pololo Y te apagas el baño Manza, cagadita ¿Sí o no? ¿Te reíste? ¡Vos lo tapaste! ¡Te caché! ¡Ay, ay, ay! Esta noche Quiero mandar Un saludo especial Primero a ustedes, chiquillas Que están acá Un aplauso para ustedes, pues ¡Claro! Y también A todo el elenco De Minas al Poder En especial a la Botota La voceyor del grupo ¡Claro! Se cambió de equipo La chiquilla, pues ¿Sí o no? Ustedes Me van a tener que saber perdonar Si se me va la onda Porque soy abuelita Y yo no digo mi edad Pero para que calculen La Mary Rose McGill Me ve en la calle Y me grita ¡Buena, tía! ¡Claro! Insolente La pendeja y mierda Que se cree, güey Esta semana Tuve toda la semana Pensando ¿De qué cresta puedo hablar, chiquilla? De economía De buenos modales Del rating arreglado La pensé La pensé La pensé Y se me ocurrieron Unas ideas Tan buenas, chiquilla Lo malo Que con el Alzheimer Se me olvidó todo Cuando llegué al canal Por la chucha Pero no nos desviemos Del tema, chiquilla Esta noche Voy a hablar De los hombres A la radio Porque yo trabajo En radioactiva 92.5, chiquilla Solo se vive una vez Para ustedes Claro, güey Ahí todos los días Me llaman Lolita Como ustedes Quejándose de los hombres, güey Que no tinan Que son flojos Que son charcha Pero ustedes no saben Cómo era la cuestión antes, pues El hombre de antes Era pausado Lento en la conquista Más lento Que la micro Que me vine Pa'l canal Oye, ese güey Se pasó El chofer En una me preguntó Señora ¿En qué estación Se baja usted? Pues así como va Y en verano Poco chico, güey Se pasó Mi marido Era igual de lento Pepe Roja Atinaba más rápido Que este otro, güey ¿Verdad? Cuando pololeaba Me llevaba Todo el tiempo A tomar café, chiquilla Café tras café Café tras café Me tenía como doña Florinda Y yo lo único Que quería Era hacerle un kiko A ese cabro Lo quise mucho Estuvimos Junto Hasta que se lo llevó La pelá Una vecina Piojenta Que tenía al lado Se tuvo que pelar La cara, pues El hombre de antes Era mucho más Machista Que el de hoy, pues No te dejaban votar Te miraban feo Si querías trabajar O salir Te tenían una marca Personal Todo el rato, pues Yo tenía Una vecina Que no podía mirar Para el lado, cabra Era tuña la, güey No, no, no Verdad El hombre de hoy Es más relajado, pues Cabra Te deja salir Te deja tener Amigas Amigos Claro, pues Te mete a programas Como manos al fuego Para que te lo cagís Con permiso, güey Son muy hueones Ay, ay El hombre de antes Era mucho más dominante Hasta maltratador Pero yo nunca Aguanté esa cuestión Si me acuerdo Y me da menos La chucha Verdad Una vez Uno de mis maridos Me habló golpeado Y le di vuelta A la cara De un charchazo Al guancar de palo Sí, pues Tengo que reconocer Cabra Que me dolió Más a mí Que a él Porque la artritis Me tenía las manos Echas mierda A mí no me vienen Con cuentos Con que el hombre De antes Era mejor Que el de ahora No El único problema Es así Es que el hombre De hoy Se va para el otro Extremo, po El hombre de antes Algo bueno Que tenía, chiquilla Si tenía alguna Guay buena Digamos las cosas Como son Es que no le tenía miedo La responsabilidad Tenía que tener Mucha cueva Para encontrar Un cabro de 30 años Que no tuviera Señora Y tres cabros chicos Ahora te encontrás Pailones Que a esa edad Lo único que hacen ¿Qué hacen? Viven con la mamá Y buscan Pokémon en la calle Si es tremendo Si o no Meta yo En ciclocano En vez de jugar Con una El hombre de antes Cuando quería comer Chiquilla Pescaba en la vaquilla Con sus propias manos Para subir esta cuestión Subía así Agarra la vaquilla Con sus propias manos Se mandaba El tonto asado Y para cerrar la noche Se mandaba El tonto peo Que olía Peo No fruto del bosque Como los buenos de ahora Como le iba diciendo Chiquilla Para tejer un calzón De lana Se hace un punto gru Puta se me olvida Todo ¿De qué chucha Estaba hablando? Hombre ¿De qué? Hombre Ah de la duca Ya No perdón No 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 Nadie Como le iba diciendo Chiquilla Estos hombres de ahora Se conectan mucho Con su lado femenino Se echan cremita Se depilan las cejas Aunque los hombres Se pongan Se pongan Mamachanes Pollerubo Macabeo Prefiero eso A que nos sigan maltratando ¿Sí o no chiquilla? Sí Claro pues Ni una más cabra Eso Para cerrar Les quiero decir Que si hay algo Que me ha enseñado La experiencia Todos mis años Es que no existe El hombre perfecto Por la cresta Pero sigo creyendo En el amor Y en el viejo bajuero También Es verdad No pierdo la esperanza Que a mi edad Aparezca el amor Pues Mi media naranja Aunque mi media naranja La tengo a estrujar Pero no importa Igual creo en el amor Más que una media naranja Lo único que necesito Es el platanito Eso Que les vaya bien Muchas gracias chiquilla Nunca Nunca